Ahí haremos el mínimo común múltiplo de estos números. Primero nos preguntamos si alguno de estos se puede dividir exacto entre este 2 para empezar. Y sí, ¿verdad? Sí se puede entre 2. Basta que uno se pueda. Si se pueden los dos, mejor. 32 entre 2 es 16. 10 entre 2 es 5. Todavía acá uno de ellos se puede entre 2, que es el 16, así que de nuevo. 16 entre 2 es 8. 5 entre 2, como no es exacto, baja nomás. De nuevo entre 2, acá sería 4 y esto baja. De nuevo entre 2, acá entre 2 es 2 y esto baja. De nuevo entre 2, acá es 1 y este 5 baja. Acá ya ninguno se puede entre 2, ¿verdad? Entonces, entre 3 tampoco. Entre 5, sí. Los 1 solamente bajan. Ahora acá, 5 entre 5 es 1. Y cuando quedan al final así puros unos abajo, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32. Y 32 por 5 sería 160. Y esta sería entonces la respuesta final. 10. 10.